Cada fin de semana una cantidad importante de visitantes llega a la franja turística Costa Esmeralda del municipio de Tecolutla. Las condiciones climatológicas han mejorado y eso permite que haya más turistas en estas playas. Sí, ya levantó. Fueron unos meses de crisis los días pasados, pero ahorita ya se siente vida aquí, ya se ve el refuego. Como verás el mar ya está muy bonito. Los visitantes consideran que se trata de una zona turística agradable, segura y con una variedad de bellezas naturales. Está muy bien, está bonito, está tranquilo, hay vigilancia, está padre. La gastronomía pues en cuestión de mariscos pues delicioso, son marisco fresco, pescado, muy bueno, muy bueno, muy buen sabor. Se ven limpias, ahorita se ven limpias. Que se mantengan, ¿no? Claro, que se mantengan así para que vengan los vacacionistas. En los restaurantes se puede encontrar una diversidad de platillos, pero sin lugar a duda los pescados y mariscos son la especialidad de esta zona. Tenemos la fortuna de estar cerca del mar, entonces todo lo que está aquí es muy fresco. La verdad el pescado es del día, los camarones, jaiba, pulpo, todo es muy 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 fresco. Poco a poco las condiciones climatológicas mejoran y los turistas principalmente de Puebla, México y Distrito Federal llegan a este lugar para disfrutar de un placentero fin de semana. Desde Costa Esmeralda, municipio de Tecolutla, José Sarmiento, más noticias. Gracias.